En tanto, el jefe policial de Tumbes, General Marco Obregón, anunció que intensificará los operativos para contrarrestar el contrabando de combustible, delito que se ha intensificado en los últimos meses debido al apoyo de varios pobladores de la zona de frontera. Según la Intendencia de Aduanas de Tumbes, en lo que va del año se ha incautado más de 20.000 galones de combustible de contrabando. Se desconoce la cantidad de petróleo y gasolina que ha pasado a territorio peruano a vista y paciencia de las autoridades. Frente a esta situación, el general Marco Obregón, jefe de la policía, señaló que se intensificará la lucha contra el contrabando. Sin embargo, señaló que no cuenta con personal suficiente para enfrentar una eventual reacción violenta durante las incautaciones. Sí, efectivamente, vamos a potenciar un poco más, a pisar un poco más, podríamos llamarlo o realmente, disculpe usted, pisar el acelerador para, bueno, impulsar más este plan. Porque nosotros ya teníamos un planeamiento ya con la doctora Susunaga de ir haciendo los operativos. No te puedo decir para cuándo van a hacerlo, porque por razones de seguridad, ¿no es cierto? Pero nosotros ya tenemos planificado una serie de operativos que se va a incrementar en estos días. No obstante, destacó la intervención a 138 vehículos, los cuales fueron decomisados tras detectarse que transportaban gasolina y petróleo. Sin embargo, una tarea pendiente es romper la relación entre los contrabandistas y algunos pobladores. En marzo pasado se creó una fiscalía provincial especializada en delitos aduaneros y contrabando, que con apoyo de la policía y aduanas ha ganado algunas batallas, pero aún queda mucho por pelear.